El palacio del placer, hotel alojamiento, un lugar de amor, pasión y apareamiento Lo único que falta es que me mate un tipo acá adentro como si estuviéramos en el medioevo Tengo a Luli que se está prácticamente derritiendo Tinder chico, infierno grande Tranquilos vecinos Tenemos 5 minutos para convertir este lugar en un hotel de lujo Esto me va a hacer bien ¡Ay! Luli tiene un atraso, creo que está embarazada Si no me dejan pasar, yo me pongo en bolas y valio acá mismo ¡No, profe! ¿Por qué te vas a quedar con esta posilba cuando podrías estar lleno de guita? Por favor, no me mates Ya está, Daniel, no, 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 Daniel, Daniel Evidentemente fotos de nuestros pies no podemos vender No vamos a terminar sumiendo, estamos sin un peso Yo soy un garca con todas las letras y no me arrepiento No, 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 no Voy a hacer cagar a tiros, chino, culiao ¡No, que esto no es un tiro!